Hola, bienvenidos al momento más dulce de las noticias. Pronto inicia un evento en la ciudad en el que usted se va a poder deleitar con una preparación en la que el plato fuerte y el postre están en una misma presentación. Veamos de qué se trata. Bienvenidos. A partir de mañana y durante 10 días disfrute de este popular plato rápido de preparar y delicioso para el paladar, las salchipapas. La preparación de este plato que tiene como base la combinación de papas fritas y salchichas ha ido evolucionando con el tiempo y con la creatividad de los chefs y restaurantes. Cada vez son más los ingredientes que se le añaden a esta comida. Por ejemplo, ¿había pensado alguna vez en comer salchipapas con helado, arequipe y galletas de chocolate a la vez? Fue una de las ideas que surgió entre todos, que era crear unas papas con helado que ellos llevaban, lleva tocineta, lecherita, arequipe, porque es muy satisfactorio usted a la vez comerse algo entre dulce y salado. Entonces ahí tiene los dos ingredientes. Una receta innovadora que deja sorprendido a más de uno. Primero la verdad sí se quedan muy sorprendidos, como que bueno, pero papa con helado, pero ¿por qué? Pero al momento que ya uno le entrega el pedido con la papa, el helado, pues con todos los ingredientes que lleva, después de que la prueban, no, es excelente, les gusta. Así como este novedoso plato, los amantes de esta comida podrán deleitarse con diversas preparaciones, arriesgarse, aprobar nuevas opciones y aprovechar los buenos precios hasta el 7 de marzo. Para conocer el listado de los restaurantes participantes y votar por el favorito, puede ingresar a la página www.festivalesgastronomicos.com Tenemos cinco pases para disfrutar de este festival. Si usted quiere ser uno de los ganadores, participe a través de nuestras redes sociales, arroba hora 13 noticias. Bueno y después de nosotros deleitarnos aquí con esta preparación, yo sí le quiero preguntar a Lina Yarselina, cuéntenos, ¿usted probaría este plato de salchipapas con helado? Luisa, televidentes, ¿qué tal? Pues a mí esa combinación me encanta y precisamente esa misma pregunta se la hice a algunas personas en la calle y esto fue lo que dijeron. Combinar alimentos dulces con salados para unos puede ser una fascinante explosión de sabores, para otros no tanto. La verdad no, pues como que el dulce y lo salado, lo he probado y realmente no me gusta. No me suena bien con helado, para nada. Hay a quienes les encanta la combinación de helado con papitas fritas. El helado, que es dulce, mezclado con el salado de las papas es muy bueno. Generan un sabor, una sensación que a mí me gusta, no sé, algo, un sabor, que no lo sé explicar, pero me gusta. A otros les encantaría probarla. Pues la he visto y tengo amigos que lo hacen, pero yo nunca lo he hecho. ¿Te gustaría probarla? Claro. ¿Por qué? ¿Qué te parece la combinación? No, no sé, algo diferente. Dicen que para los gustos los colores, en este caso los sabores. Y si no, que lo diga esta parejita. Muy rara. ¿Y tú? Ay, yo sí me como lo que me den. Combinados o separados, las papitas fritas y el helado son dos preparaciones que le hacen agua a la boca a más de uno. El canal Teleantioquia llega recargado con estrenos y el regreso a la pantalla de los magazines a pleno día. El paradero y dale play. Estamos felices con los estrenos que ya están al aire. No solamente con el regreso de nuestros magazines propios, dirigido a los jóvenes, a las nuevas tecnologías, a las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con el tema gamer. Sino con los estrenos que hemos tenido durante esta semana. También está de regreso todos los domingos, tiempo de vuelta con Luis Alirio Calle. Me sentiría debidamente compensada si la nota terminase de esta manera. Los estrenos son en marzo y abril con los programas Nuestra Tierra y Alma Caribe. Una maravillosa serie documental en la que recordaremos, disfrutaremos y haremos ese viaje también al pasado a través de los personajes que fueron fundamentales en la transformación de la vida de nuestro departamento y de las grandes obras que se gestaron en el pasado. Y en abril tendremos Alma Caribe, otra serie de documentales maravillosa en la que haremos un paralelo entre la cultura caribe, todo lo que tiene que ver con la costa, con la región del Atlántico y nuestra cultura antioqueña. No solamente a través de personajes, sino a través del río Magdalena, que es ese eje que nos une. Una programación para las familias en las que se resaltan los valores de los antioqueños y se da visibilidad a las regiones. En esta primera jornada electoral del 2022, Teleantioquia es la elección. Un espacio en el que la Fuerza Informativa de Hora 13 y Teleantioquia se unen para llevarles información clara, transparente y ágil sobre las propuestas de los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Y un cubrimiento especial el próximo 13 de marzo desde diferentes puntos del departamento. Toda la programación también se puede encontrar en la página web www.teleantioquia.co y a través de las redes sociales. Hasta aquí nuestro postre, seguramente muchos de ustedes ya habrán almorzado, les quedará faltando el postre. A mí como no me ha dado tiempo, pues me va a tocar hacer las dos cosas a la vez, almorzar y comerme el postre disfrutando de esta delicia. Que tengan una feliz tarde, nos vemos por supuesto mañana. Chao.